...y además, mira, ¿qué te interesa a ti? O sea, si venís, me comprometo y yo que cumplo mis compromisos, te vas a cruzar una ballena, ¡ay, cómo te mato! ...y te vas a la M, la que se llama Yu, que hay que simpatizar, ¿sí? A ver, ¿qué más? Bueno, no sé lo que tenemos, si la probas a... ...y a Europa 3 de allí, bueno, muchísima... ...hemos tenido eventos de casa, que son 10 años, yo, antes era de... ...y soy médico, he tenido 32 años la medicina. ...está mal, ¿eh? ...y existen 20 años, yo no sé. Bueno, sabros diversity, coincida... ... 담아 ya, en Israel. Que se actualic边 o un sistema de comida... ...es la Regencia que van arank99 a pesar de las personas que están en cuidas. ...Esta está en todo, así se apasando el día, ¡ahí! ...y está nerviosa! ...y está en la cura del 900. ...y está en la lévaga de 60. ...y está en la pelada. ...y está en el año. Gracias. Gracias. Gracias.